Muchas gracias a todos por las presentaciones, por ceñiros al tiempo, que os habéis ceñido todos al tiempo perfectamente. Ahora después tendréis oportunidad de mostrar en vuestros stands las aplicaciones. Y ahora mismo los participantes, todos en general, pero los participantes creo que tendréis que estar muy atentos a una charla que nos va a impartir Miguel García de Zabala Innovation, que es el director del proyecto Finodex. Creo que va a ser muy interesante. Sin más os dejo con él. Gracias. Hola, buenas tardes. Todos los que os habéis ido os lo vais a perder, pero bueno. Soy Miguel García, coordinador de este proyecto europeo que ahora os voy a contar. Antes de nada, agradecer a la Universidad de Alicante la invitación para dar la ponencia, especial a Norberto. Muchas gracias, de verdad, porque además yo creo que es un sitio perfecto para presentar sobre todo a todos en general y en particular a los que estáis en el concurso esta iniciativa, porque yo creo que os puede interesar. ¿Existen los negocios de datos abiertos? Es la pregunta que nosotros cuando empezamos a trabajar en este proyecto nos hacíamos. Teníamos la sensación de que sí. Entonces, por eso nos dedicamos a lanzar esta aventura que ahora mismo está en ejecución, que os voy a hablar de ella para que veáis qué resultados y qué cosas yo creo que os pueden merecer la pena a vosotros. ¿Qué es Finodex? Finodex es un proyecto que lo que busca es promocionar productos y servicios TIC, aplicaciones, webs, piezas de hardware, de software, que estén basados en dos cosas. En datos abiertos, que de eso sabéis bastante, y en unas tecnologías que se llaman FIWARE, que también voy a hablar después. FIWARE no deja de ser unas piezas de software open source promocionadas por la Comisión Europea en unos proyectos de investigación, que ahora están a disposición de programadores de toda Europa de manera bastante accesible. Así que yo lo que voy a hablar es, en primer lugar, de datos abiertos desde una perspectiva un poco de negocio, que espero que os interese. Voy a hablar un poquito también de FIWARE, unas pinceladas nada más, para que conozcáis de qué va toda esa tecnología. Y luego voy a hablar de Finodex como proyecto, pues es en lo que estoy yo coordinando. Y si tenéis preguntas, siempre lo digo en todas las charlas que doy, pero si alguien me quiere interrumpir, que no tenga miedo, ¿vale? Pues empezando por los datos abiertos, nos topamos con esta cifra. Y es que resulta que había un estudio de una consultora internacional de McKenzie que decía que el valor de los datos abiertos en los negocios podría alcanzar los 3 billones con B de dólares en los próximos años. Son muchísimos ceros, lo dice una consultora de gran prestigio a nivel internacional, y por un lado no nos queda más que creerlo, pero por otro lado decir, bueno, pues si estos señores que se dedican a temas de negocio dicen que hay tantos ceros de negocio, precisamente los datos abiertos será por algo, ¿no? Luego ya empezamos a pensar que podemos tener negocios con datos abiertos, pero luego también nos encontramos noticias no tan optimistas. Y es que cuando hablamos de datos abiertos, generalmente lo que nos viene a todos a la cabeza son las iniciativas de nuestro ayuntamiento, que ha liberado no sé qué datos, las iniciativas del portal del Gobierno, etcétera, pero no todos son aspectos positivos en España. De los 31 portales que había de Administración Pública, dos se cerraron, prácticamente nada más abrir. Reino Unido, que es quizá el país que más está invirtiendo en Europa en datos abiertos, ha tenido las primeras auditorías que tuvo su Gobierno, pues vieron que estaban gastando muchísimo dinero con un retorno cuestionable, pues porque no había una demanda suficiente de datos abiertos, ellos ponían los datos pero nadie los usaba. Entonces, eso cuesta un dinero, también hay que tenerlo en cuenta. E incluso se hablaba de que tecnológicamente el publicar datos por publicar datos podría crear un gap o un fallo en el sistema porque tendríamos muchísimos estándares muy diferenciados, con poca intercomunicación, etcétera, etcétera. Luego, no son todo buenas noticias, ¿no? O sea, también no hay que decir las cosas como son. Pero, sin embargo... Voy a coger el teclado. Sin embargo, hay un estudio que se ha publicado recientemente, lo ha liderado, bueno, entre Red.es y una asociación y demás, pues que hablan de la reutilización en España y la reutilización en España ya nos pone estas cifras, ¿no? Más mercado nacional, pues sí que parece ser que hay un negocio de datos abiertos ya a nivel nacional. Sí, el estudio no se hace solo sobre empresas que reutilizan datos abiertos, sino también del sector privado, los datos privados, pero ya te habla que un 58% de los encuestados para este estudio utiliza datos de carácter público. Luego, el mensaje, en definitiva, es que sí se pueden crear negocios con datos abiertos. Y haciendo un poco de ciencia, por así decirlo, también hay artículos publicados sobre esto y hay teóricos que hablan de los negocios abiertos, de los sobre datos abiertos. No es una disciplina que sea nueva, quizá no es la más conocida dentro de los datos abiertos, pero unos italianos hicieron este cuadro, por así decirlo, de dónde se podían situar o qué tipos de negocios sobre datos abiertos pueden existir. Un ejercicio teórico que yo creo que además con ejemplos se entiende muy bien. Por un lado, tenemos lo que llaman los reutilizadores clave. Esos son los que todos pensamos, los que todos se nos van a ocurrir. Yo hago una aplicación como la que hacéis vosotros, de datos abiertos, y facturo por unos servicios, pues bien sea porque promociono los restaurantes, bien sea porque alguien me paga por publicidad, etc. Eso lo entiende todo el mundo. Pero es que hay otros negocios que quizás no sean tan conocidos, pero que generan también bastante suma de dinero. Por otro lado, tenemos los facilitadores, los Razors & Blades, que se llaman, que son plataformas de computación. Yo ofrezco APIs de manera gratuita, pero luego te ofrezco unos servicios de valor añadido, de mejorarte tus datos, etc., etc., y te cobro por ello. Luego también tengo plataformas de demanda y de suministro que se llaman, que fundamentalmente lo que hacen es, pues en un caso, si es de demanda, cojo diferentes datos abiertos de un mismo tema, energía, por poner un ejemplo, y los vendo mejorados, agregados, en más formatos, con los datos limpios, y eso lo vendo. ¿A quién? ¿A quién lo quiera reutilizar? Eso también funciona. O simplemente soy una empresa que tengo una tecnología que permite a las administraciones publicar sus datos y me convierto en un gestor o en un proveedor de plataformas de publicación. Eso es una empresa americana bastante famosa que se llama Sócrata. Es a lo que se dedica. Va a las administraciones americanas, ya empezó en Europa también, y lo que les pone es el portal de datos abiertos, y por hacer eso, pues les cobra. Luego tenemos otro tipo de negocios, como pueden ser los promotores de servicios que llamaban, que esto Google lo hace bastante bien. Google promociona su marca con la web que veis ahí. Ellos cogen datos abiertos y tienen unas herramientas de visualización que ponen a disposición de cualquiera, pero realmente no te están vendiendo los datos, no te están vendiendo esas herramientas, son gratis, de hecho. Ellos están promocionando Google como marca, es una manera de hacerlo también. ¿Pero qué puede pasar? Pues puede pasar que yo sea una empresa que no me dedico al tema informático y lo que quiero vender es como una plataforma marca blanca. Pues vamos a suponer que yo lo que tengo son unas interfaces de visualización de datos súper chulas y para promocionarme utilizo los datos abiertos para que se vean ejemplos de cómo se pueden reutilizar los datos. Pero realmente lo que le voy a vender a las empresas es esa visualización, esas librerías que yo me he creado de visualización, que las empresas lo podrán utilizar con datos abiertos o no. Dicho esto, nosotros lo que nos hemos encontrado es que estamos viendo negocios muy curiosos que se basan en datos abiertos. Y antes comentaba con José, quizá los negocios de los datos abiertos no están en vender los datos. Eso nadie te lo va a comprar, pero es un bien público, es un bien gratuito, sino en el servicio que tú le puedas poner por encima de alguna manera. Luego veremos ejemplos. Si nos metemos ya con el lado un poquito de FIWARE, pues FIWARE ¿qué es? FIWARE es un conjunto de tecnologías open source que se ha creado con financiación pública durante los dos últimos años. ¿Quién ha estado detrás de todo esto? Detrás de todo esto, aparte de la Comisión Europea apoyando económicamente, han estado las empresas fuertes del sector DIC de Europa, Telefónica, Orange, Tales, Atos, etc. Que han creado como diferentes paquetitos de software en diferentes capítulos tecnológicos y lo han dejado colgado para que os lo descarguéis y lo utilicéis. Resumiendo, FIWARE son dos cosas. Uno, una plataforma cloud basada en OpenStack, que es un estándar, por así decirlo, que conoce el mundo de los programadores. Y luego muchos paquetes que algunos se interconectan, otros no, en diferentes categorías. ¿En qué categorías? Pues en las que veis ahí. Sí, tenéis temas de una plataforma para Big Data, también hay tecnología software para interconexión de sensores, hay herramientas para hacer marketplace y colgar aplicaciones, monetizarlas, cobros y todo este tipo de cosas. Hay librerías que sirven para hacer interfaces en 2D, en 3D, para realidad aumentada. Son como diferentes capítulos, diferentes piezas. Es muy amplio y tampoco vamos a entrar en todos los detalles. Si alguno tiene interés, que lo mire con detalle y con cariño. ¿Cómo podéis aprender de qué va FIWARE? La mejor manera es programando, por supuesto, pero para empezar hay una FIWARE Academy, que es online, está abierta a cualquiera que se quiera registrar, con video tutoriales y demás. FIWARE tiene las piezas de software, se llaman Generic Enablers, es el nombre que se les ha puesto, no dejan de ser APIs para programadores. Entonces, estas APIs, por ser software libre, te las puedes descargar, instanciarlas en tus propios servidores o utilizar FIWARE Lab, que es el entorno virtual que ya tiene las máquinas y la fuerza suficiente como para lanzar los enablers sin ningún tipo de problema. FIWARE Lab, los que programan, dicen que se parece bastante a la interfaz, incluso a lo de Amazon Web Services, con lo que cualquiera que haya programado no le va a sonar a nada raro. Lo bueno de FIWARE Lab, en contra de Amazon Web Services hasta el momento, es que esto es un entorno de experimentación gratis, total. Pero es eso, un entorno de experimentación. Más cosas importantes, hay un catálogo en donde se listan todas esas APIs y las piezas de software que tenéis disponibles, que es el FIWARE Catalog. Y esto, y aquí sí que me quiero parar, lo importante en la tecnología esta que se ha desarrollado es el apoyo institucional que tiene. Que si no lo habéis escuchado, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez algo de FIWARE? Bueno, no vamos mal, no vamos mal. La crítica que se le hace a esto es que es un programa ultrasubvencionado por parte de la Comisión Europea y que en algunos casos la tecnología no funciona como debería. Esa es la crítica general. Pero, por otro lado, la defensa que se puede hacer al tema es que esto no es un proyecto que haya muerto, que esté acabado, las tecnologías de FIWARE se siguen mejorando y desarrollando y funcionan, funcionan. Y, además, están impulsadas por una serie de actores en la Comisión, tanto en la Comisión Europea como en las empresas, que a cualquiera que le dé por utilizar estas herramientas FIWARE dentro de unos programas de aceleración que vamos a ver ahora, la visibilidad y la exposición que tiene a inversores, a clientes, a grandes empresas, a grandes grupos, es algo brutal. Hay un ejemplo de una aplicación de unos chicos que creo que eran de la Politécnica de Valencia que hicieron una aplicación que se llamaba Smart Taxi, que lejos de ser una aplicación típica de llamas a tu taxi con el móvil, ellos hacían otra cosa diferente. Ellos crearon una aplicación para taxistas, que funciona ahora mismo, con la cual los taxistas pueden decir si van cargados o no, por qué zonas de la ciudad, y eso lo analizaban en un backend para mostrar mapas de calor predictivos de en dónde era probable que consiguieran más clientes. Era un poco darle la vuelta de tuerca a las típicas aplicaciones de taxi. Esta aplicación, pues a todo el mundo le hace gracia y es curiosa, pero a la que era vicesecretaria o vicecomisaria de la Comisión Europea se le ocurrió mencionarla en uno de sus discursos y se le dispararon las visitas a la web y las descargas por 2.000 en un día. Luego, la visibilidad que os puede dar un programa de estos es muy grande, básicamente por los contactos que atrae. Dicho esto, voy a contar mi libro, ahora sí, que es Finodex. Como ya tenemos la tecnología desarrollada, se llama FIWARE, tenemos piezas de software que funcionan, lo que se necesita es una comunidad de desarrolladores que los utilicen. Entonces, ¿qué dice la Comisión? Ya nos hemos dejado mucho dinero en esta tecnología, ahora lo que queremos es que la usen. ¿Y qué mejor manera que dar más dinero para que se use? Pues quedando 16 proyectos de aceleración que van a repartir entre este año y el que viene 80 millones de euros para pymes y emprendedores de toda Europa. Y lo vuelvo a repetir, 80 millones de euros entre pymes y emprendedores de toda Europa. Esto es subvención a fondo perdido directa. Y no son proyectos de investigación, no son proyectos para inventarse el nuevo algoritmo, no, no, son proyectos que buscan productos y servicios en mercados que estén basados en FIWARE. Entonces, ¿quiénes somos los gestores de estos 80 millones? Pues 16 proyectos diferentes que estamos repartidos geográficamente por toda Europa. En mi caso, o en nuestro caso, yo coordino uno que se llama Finodex, cuya peculiaridad no es solo que promovamos el uso de FIWARE, sino que además promovemos la reutilización de datos abiertos. Otras aceleradoras lo que hacen es promover el uso de FIWARE para el sector salud, para el sector logística, para transporte, para no sé qué. A nosotros el sector nos da un poco igual, nos da del todo igual, para ser sinceros. Lo que queremos es que se reutilicen datos abiertos. ¿Quiénes somos? Porque esto no se hace solo, como os podéis imaginar. Pues es un proyecto europeo en donde estamos siete socios. Zabala y Novision Consulting, que es para la empresa que yo trabajo, como coordinadores de las convocatorias, que ahora hablaremos de ellas y de todo el proyecto. Tenemos también una red de inversores o un socio que se dedica a conseguir inversores privados, porque una vez que nosotros damos el dinero en subvención, la idea es que los productos y los servicios sigan en marcha, entonces se pone en contacto con inversores privados para que haya segundas rondas de financiación. Tenemos también a un centro italiano que tiene una aceleradora de empresas que se llama TechPix, bastante potente en Italia, que es el centro de Trento, que además es el nodo del Open Data Institute de Italia. Open Data Institute es una entidad inglesa bastante potente en temas de datos abiertos, pues estos son nodo italiano. Engineering, como una de las empresas que ha desarrollado las tecnologías FIWARE, servicio técnico, su labor fundamental. Asoliv, que es la Asociación Española de Empresas de Software Libre, que nos aporta un volumen importante de pymes a la hora de las convocatorias. Y luego un par de socios daneses que se dedican a toda la parte de negocio, a enseñar a hacer temas de pitching, planes de negocio, el modelo Canvas, para hacer el business plan y todo esto. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Además de dinero, que es lo que todo el mundo se queda, ofrecemos cinco servicios gratis. ¿Por qué los ofrecemos gratis? Porque la comisión nos paga para que los ofrezcamos. Luego esto es a coste cero. Esos cinco servicios están desde formación en temas de negocio como técnicos, el apoyo, pues si hay problemas con la tecnología, tenemos a los desarrolladores de la tecnología detrás para que den apoyo de manera gratuita. La posibilidad de crear conexiones a alto nivel con empresas, cliente, con instituciones, etcétera, etcétera. La financiación. Un proyecto se puede llevar hasta 170.000 euros a fondo perdido. Luego vemos las condiciones. Y el de inversión, pues al final los proyectos que mejor vayan, se les lleva a rondas de inversión con inversores privados. Esos son los cinco servicios que ofrecemos. ¿Cómo lo ofrecemos? Pues en varias fases. La primera fase, y esa es la que os quiero hacer hincapié, sobre todo los que habéis participado en el concurso, es la de propuesta y está abierta ahora. Pedimos unas propuestas de diez hojas en inglés, en donde expliquéis vuestro proyecto y vuestra idea de negocio con el proyecto, no solo la parte técnica. También qué idea de negocio le podéis ver a vuestro proyecto, eso es súper importante. Casi tanto o más que la parte técnica. Una vez que recibamos esas diez hojas, las evaluamos y seleccionamos, en este caso, las 51 mejores. Esto va a ocurrir hasta el 17 de junio. Hay tiempo. No hay que correr. También decimos que, por favor, no esperéis al último minuto, porque esto es la segunda vez que hacemos esto, es la segunda convocatoria. En la primera convocatoria, la mayor parte de la gente envió todo las últimas 24 horas y alguno se quedó fuera porque se le pinzó el ordenador, no le dio tiempo a subir, todo esto. Tiene fecha y hora límite, que son las cinco de la tarde. Es una aplicación a través de un sistema que se llama F6S, F6S.com, que es una red de emprendedores y demás. Es bastante fácil y es eso, es una propuesta de diez hojas, con un índice y todo muy claro, pasos a seguir, muy sencillo. En la fase dos de diseño, lo que os enseñamos a hacer es un plan de negocio y os pedimos que nos lo presentéis junto con una arquitectura técnica. Y de esos 51 proyectos, nos quedamos con 30 en otra evaluación. Esos 30 ya son los que pasan a desarrollar el proyecto en sí, siempre recordando que esto tiene que estar basado en tecnología FIWARE, de otra manera no vale. Y en la última fase, nos quedamos ya con los diez mejores. Entonces, en función de la fase que se alcance, pues cada uno recibe una financiación. Por presentar propuestas no pagamos, estaría bien, pero no nos da. Y luego, por fase dos diez mil, cuarenta mil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los tres mejores tienen premios adicionales y por eso decimos que es hasta ciento setenta mil euros. Y este es el esquema de financiación. En total, tenemos más de cuatro millones y medio de euros para repartir entre cien proyectos. Ahora mismo tenemos ya cincuenta y nueve, cuarenta y nueve, perdón, en cartera, por eso vamos a elegir otros cincuenta y uno. De los más diversos ámbitos y demás. Este es el esquema. Este es el esquema. Lo importante también, que aunque suene generalmente, cuando se habla con emprendedores o con empresas que acaban de empezar, todo el mundo mira el dinero. Pero yo siempre me paro muchas veces a recalcar lo de los contactos. Aunque os caigáis en fase dos, vais a tener una posibilidad de presentar vuestra idea de negocio, no solo en España, sino fuera de España, conocer gente. O sea, a nivel alto nivel. Y es una experiencia bastante importante. Importante. Para participar tenéis que ser o tener una pyme ya constituida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o, si no la tenéis constituida, podéis ir a título individual, pero eso sí, en grupos de dos a cuatro personas. Y esto es importante porque en la primera convocatoria permitíamos la participación individual, pero no hemos aprobado ningún proyecto a nivel individual porque hemos visto que el que es muy bueno técnicamente suele tener carencias con las partes más de negocio. Y viceversa. Con lo que un equipo de dos debería complementar muy bien la parte técnica con la parte comercial. No hay supermanes que lo lleguen a todo. Es muy raro. Y además eso a nosotros nos pone en un riesgo de financiar a alguien que Dios no lo quiera, mañana se pilla o le pilla un coche y se acaba el proyecto. Y eso tampoco queremos que pase. Entonces, mínimo dos, máximo cuatro personas si no tenéis la PYME establecida. Si tenéis, si sois grupos de emprendedores y llegáis a la fase cuatro, se os obliga por contrato a que fundéis una PYME, pero no creo que sea el mayor de los problemas si hayas recibido todo ese dinero antes. Se paga a medida que se van haciendo cosas. Esto es, no se prefinancia a nadie, que otras aceleradoras lo hacen. Nosotros cuando acabamos la fase dos nos entregáis el plan de negocio y la arquitectura y técnica y unos evaluadores lo evalúan y si tiene un mínimo de calidad, el mínimo es el 5 sobre 10, se os paga. Si no, en la fase uno se os pide que repitáis hasta que tengáis el 5. Luego, por lo menos la segunda fase no queremos que nadie se quede sin el dinero, pero lo que no queremos tampoco es dar dinero gratuitamente sin que nadie trabaje. Ese es el tema. En la fase tres ocurre lo mismo, se paga nada más que termina la fase, una semana de plazo, una cosa así, y luego en las otras fases, en la que es la última y en los premios, eso sí que se retrasa hasta febrero de 2017 porque la comisión no nos da a nosotros el dinero hasta entonces para que no os paguemos, ni más ni menos. Hay un lapso, más o menos desde que acabéis así, de unos seis meses. Más cosas. ¿Qué se os pide en las memorias de 10 hojas? Pues en las memorias de 10 hojas están divididas en cuatro apartados. Todas las plantillas están en nuestra web, las podéis consultar y no tiene mayor historia. Y son cuatro secciones. La excelencia técnica que llamamos, que es un poco el apartado más técnico, qué objetivos, qué aplicación vais a utilizar, etc. Luego un objetivo específico de FIWARE, porque al final va de esto. Otro objetivo dedicado al tema de impacto, tanto en la sociedad como impacto en... Mercado, que llamamos, que quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios, qué vas a facturar, por qué motivo, en dónde... Todo este tipo de temas. Y luego, pues, vuestra presentación. Quiénes sois, qué habéis hecho y por qué os merecéis el participar, ¿no? Y cosas importantes, porque ahora como tenemos datos de la convocatoria anterior, pues podemos presentarlos. Se presentaron 196 propuestas de toda Europa. Lo cual es un montón. Para la segunda convocatoria, mi sensación a día de hoy es que serán más, porque ya nos conoce más gente, no por otro motivo. Y porque los que se quedaron a las puertas representarán, ¿vale? Entonces, si yo me tuviera que pillar la mano, yo diría que unos 300 ahora mismo. Ojalá sean menos y sea más fácil para todo el mundo, pero más o menos yo creo que andará por ahí. Cosas importantes, elegibilidad. Hemos dicho, un proyecto tiene que reutilizar datos abiertos y utilizar FIWARE. FIWARE es una tecnología y a priori era desconocida y todo el mundo pensaba, yo creo que FIWARE va a ser un impedimento para que las aceleradoras, las 16, reciban proyectos. Pues no, no lo fue. En algunos casos sí, pero no. El que se tiene que remangar y empaparse de que va FIWARE, pues lo hace. El problema fueron los datos abiertos, porque la gente no sabe qué son los datos abiertos, pero no lo sabe. Por ejemplo, Twitter no son datos abiertos. Facebook no son datos abiertos. Una página web que está por ahí con noticias de un periódico, aunque tú te hagas un scrapping para descargarte las noticias, no son datos abiertos. De hecho, eso es robar los datos protegidos con copyright. Y esos fueron los mayores problemas que tuvimos. Porque la gente cuando dice datos abiertos dice, ah, sí, pero la realidad es que no. Esto también es un mensaje a las universidades y a todos en general. Hay que enseñar qué son los datos abiertos. Un dato para que sea abierto tiene que tener una licencia que así lo diga. Y si no hay licencia, no hay dato abierto. Y nos hemos cansado de decirlo un montón de veces y creo que no me cansaré de decirlo, pero este es el mayor impedimento o la mayor barrera. Y luego también damos alguna pista. Si veis un símbolo de copyright, pues probablemente no sea un dato abierto. Es una chorrada, ¿vale? Pero es que ha pasado. O cosas que igual no son tan obvias como algunas licencias de Creative Commons. Si pone restringido para uso comercial, aquí no podéis entrar. O si pone que no podéis hacer uso de obras derivativas, que se llama el igual, pues tampoco, porque no os permite modificarlo. Entonces, luego otra de las cosas es recibíamos muchos proyectos que venían de la comunidad investigadora, que querían lanzar su startup y demás. Entonces, en muchos de los datos que usan pone solo para investigación. Pues si es solo para investigación, no es para reutilización comercial. Y estas cosas que parecen perogrulladas no lo son tanto a la hora de evaluar las propuestas. Como visteis, hemos tenido un número alto de no elegibles por ese motivo. ¿Esto quiere decir que yo en los proyectos solo puedo presentar datos abiertos? No. Quiere decir que por lo menos reutilices un dataset abierto de cualquier origen, de cualquier procedencia, que no os da igual. Pero al menos uno. Y si luego lo quieres mezclar con datos privados de una empresa o datos privados tuyos o datos de usuarios del Twitter, pues estupendo. Maravilloso. Como datasets favoritos de la gente, ¿cuáles son? OpenStreetMap y Wikipedia. Y con esos dos se construyen un montón de aplicaciones. Pero montones. De hecho, algunas de las que he visto aquí hasta también se podrían construir con esas. Hay un mogollón de información cultural multilingüe, hay información para hacer juegos tipo quiz, hay información en los mapas. Evidentemente, pues, si son con licencia abierta, pues ya está. O sea, muchas de las aplicaciones que tenéis usan mapas. Luego, no creo que os cueste, ¿vale? En ese sentido. Y el mapa de proyectos que tenemos, pues España gana por goleada. En esta aceleradora. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque somos dos socios españoles y por donde más promoción hacemos es en España. Y porque las instituciones, y también hay que decirlo, que muchas veces se las critica, en este caso yo no las criticaría, porque se ha hecho una promoción formidable de FIWARE en multitud de eventos, de ciudades, de organismos, etcétera, etcétera. Ha habido eventos en toda España como no ha habido en toda Europa. Entonces, pues al final sí que, por lo menos ante las empresas del sector, saben ya de qué va FIWARE. Y hemos recibido un montón de propuestas y la mayor parte de solicitudes vienen de España. Ahora bien, eso ha sido una primera convocatoria que cerró en diciembre. La tendencia es a que el mapa de propuestas españolas se reduzca drásticamente y entren en juego más países, porque esta misma promoción que se ha hecho aquí se está haciendo en otros lados. Luego vais a competir si os decidís a presentar a nivel europeo. Que no os den miedo, porque de momento ganamos. De momento. ¿Y ejemplos? Pues os voy a dejar ahí 49 ejemplos. Porque todo el mundo nos pide ejemplos. Os he puesto el de Smart Taxi, no es una empresa que hemos seleccionado nosotros, pero nosotros tenemos 49. Y no me atrevo a mencionar ninguno, porque los otros 48 se enfadan. Entonces, de momento tenemos 49. Ahora mismo estamos entre fases, entre la fase 2 y la fase 3. De hecho, espero que para la semana que viene ya tengamos solo 30. Pues ya han hecho el plan de negocio y ya nos lo han presentado. Ahora están los evaluadores en ello y nos quedaremos con esos 30. Importante que, con alguno lo he comentado antes, las aceleradoras que existen en el mercado, lo que suelen hacer es quitaros o quedarse con un 5 o un 7% del capital social de la empresa constituida. Ese es lo tradicional. Aquí no. Aquí no nos quedamos con ninguna parte. La empresa es vuestra, si la fundáis. Y no nos quedamos con ninguna parte de la empresa, porque esto viene con dinero público. ¿Vale? Estos son fondos de la Comisión Europea. Nos los dejan a nosotros como gestores del fondo. Y nosotros, gustosamente, seleccionamos a los elegidos. ¿Vale? Entonces, no quitamos capital social de ninguna empresa, ni participamos, ni nada. De hecho, esto es gratis. ¿Qué dice? ¿Vale? No es fácil. O sea, también hay que decirlo. No es fácil. O sea, es competencia alta. Los proyectos que se aprueban pasan filtro. O sea, los evaluadores son externos, para que os hagáis una idea. Ninguno de los 7 socios que veis ahí evalúa. Evalúa gente externa, pues, que haya montado su startup. Por ejemplo, tenemos unos cuantos. Otros que son expertos en datos abiertos. Otros que saben mucho de FIWARE. Otros que ya han evaluado proyectos a nivel europeo. Pues, con todo eso, cada propuesta la suele revisar entre dos, tres evaluadores, y se hace, pues, la media, ¿no? De las notas que ponen. Y los comentarios son duros. ¿Vale? O sea, pasar. De esos 200 que veis ahí, tiramos los 38 no elegibles, pues, los que entraron en evaluación, la lista de aprobados elegibles eran unos 62. O sea, de los 200 que recibimos, solo 62 eran realmente merecedores de ser de los 50 primeros. Y luego, bueno, cogimos a los 49 primeros, ¿no? Pero que no os penséis que, aunque se tire a mucha gente y muchos proyectos, que se les dice que no y ya está. ¿Vale? Otra cosa importante es que los tiempos de respuesta, esto se presenta el 17 de junio, y las resoluciones de si estáis dentro o no estáis dentro, con comentarios de por qué no, llegan la última semana de agosto. Para empezar los proyectos hay que firmar un contrato, porque esto se formaliza un contrato entre nosotros, vosotros y demás. Se firma en septiembre y en octubre arranca el proyecto. ¿Vale? Preguntas típicas. ¿Puedo presentar un proyecto que ya tengo empezado? Sí. Puede ser un proyecto de migración a FIWARE, puede ser perfectamente susceptible de subvención. Pero, ¿puedo, por ejemplo, si yo ya tengo más avanzado, yo ya tengo mi plan de negocio hecho, ¿puedo presentar? Sí, por supuesto. Porque igual le damos una vuelta de tuerca o porque usando FIWARE se te abren otras posibilidades que antes no tenían. Todos los proyectos seleccionados van a la par, por la misma fase, todos a la vez. Y tenemos de todo. Tenemos desde startups de tres personas hasta pymes de 100. O sea, hay un poco de todo. ¿Vale? ¿Preguntas? Porque yo ya... Muchas gracias, Miguel. Nada más. Espero que os haya gustado y espero que participéis. Vamos justo de tiempo, pero podemos hacer quizá una pregunta, si tenéis, y no en el café. Hacemos esta pregunta y luego en el café podemos continuar. Gracias. Mi pregunta es... Dices que empecéis a trabajar en septiembre y que hay que entregar los proyectos en inglés. ¿Dónde se empezaría a trabajar? O sea, hay que trabajar en un sitio de España, cada uno trabaja donde buenamente puede, ¿el idioma va a ser siempre inglés? Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, esto no es una aceleradora tradicional en el sentido de que no exigimos a nadie que se desplace. Cada equipo trabaja en su ubicación, en su casa, si no tiene oficina, o en su oficina, si tiene oficina. Ahora bien, el idioma de trabajo es siempre el inglés. ¿Por qué? Pues porque estáis de no sé cuántos países y es el idioma con el que se trabaja. Eso siempre. Otra cosa es que con nosotros os dirigáis en castellano si tenéis consultas puntuales y eso no pasa nada, evidentemente. Pero el idioma oficial de proyecto es inglés. Y luego, sí que se os obliga a hacer uno o dos viajes en todo el proceso ese que veis de las fases para que conozcáis a las otras empresas, a los otros proyectos y para hacer alguna actividad de formación. Salvo eso, ya está. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos ahora a la pausa para el café donde vayan a estar los participantes con los stands para que muestren las demos. Está planificado una hora, pero no sé si podemos hacer 30 o 40 minutos. Lo hacemos en 30 o 40 minutos y luego volvemos. Gracias. Gracias.